Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más. Saludos hasta donde quiera que usted nos esté visualizando. En esta ocasión vamos a aprender los colores de oro que existen. Como podemos ver acá, tenemos oro amarillo, oro rosado y oro blanco. Vamos a aclarar algunas dudas, algunas interrogantes, algunas preguntas tan comunes que nos hacen acá en la joyería. Pues en esta ocasión vamos a aclarar, ¿verdad? Vamos a aprender cómo es que se compone cada uno de estos colores. Bueno, vamos directamente al oro blanco. Oro color blanco. Tenemos acá una joya de 14 quilates. En oro de 14 color blanco. Su base principal es el oro de 24 quilates. Está mezclado con una aleación, que es el paladio. El paladio es un elemento químico del número atómico 46, situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. Su base principal es el oro de 24 quilates. Entonces, el paladio hace que agarre un color blanco la joya. ¿Verdad? En esta ocasión tenemos acá una argolla con diamantes en color blanco. Depende del quilataje que querramos, va a ser el porcentaje de paladio que le mezclamos al oro 24. ¿Verdad? Tenemos acá la argolla de color blanco. Seguidamente tenemos acá una argolla de color rosado. Y de igual manera, su base principal, es el oro de 24 quilates. Como pueden ver acá, tenemos el color rojizo, rosadito. Como ustedes pueden llamarle. El cobre está mezclado con el material que es el cobre. ¿Verdad? El cobre es un elemento químico de los denominados metales de transición. El cobre encabeza el grupo de los metales nobles. Entonces, como podemos ver acá, y está compuesto de plata y oro, el cobre. Entonces, el cobre se mezcla de igual manera con el oro de 24 para que obtengamos un color rosado. Todo va a depender del quilataje que querramos, va a ser el porcentaje en esta ocasión. De cobre, le vamos a poner al oro de 24, va a depender del quilataje. Muy bien. Y por último, pero no el menos importante, es el oro amarillo. De igual manera, su base principal es el oro de 24 quilates. Y su aleación está compuesta con latón. El latón es aleación de cobre y zinc, que varía sus propiedades físicas según su composición. Es decir, según la cantidad que se utilice de cada uno de los dos materiales. De igual manera, depende del quilataje que querramos, va a ser el porcentaje de mezcla que se le pone al oro de 24. Si todo tiene medida, todo tiene un porcentaje para poder hacer bien el quilataje exacto que querramos, ¿verdad? Bueno, espero haber aclarado algunas dudas, algunas interrogantes en esta ocasión. En otro video, vamos a ver el porcentaje de cada uno de los materiales que se mezclan para obtener oro 14, oro 18 o de 21 quilates. Pues acá tenemos los tres colores, oro amarillo, oro amarillo, está compuesto con latón, oro blanco, está compuesto con paladio y el oro rosado. Como vuelvo a repetirlo, su base principal es oro de 24 quilates. Bueno, gracias por llegar hasta el punto final de este video. Si le gustó el video, no olvide dejar su hermoso like, compartir. No se olvide siempre de activar la campanita de notificación. Active la campanita de notificación. Para que YouTube le notifique cuando subamos otro video más. Hasta pronto, nos volvemos a escuchar en otra ocasión. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.